¡Adiós! Si el que me dice que me amas, pero que va, ya no te creo nada Si yo quería tu palabra, pero que va, ya no te creo nada Si tú no me amas, yo no puedo estar contigo amor Si tú no me amas, yo no puedo estar contigo amor Así como tú me quieres, no te quiera nadie Ya no quiero que me quieras, así no se vale Así como yo te quiero, no te quiera nadie No hay mal que por mí no venga, y eso tú lo sabes Y ahora te va, te va, te va, te va, te va, te va, te va a la vez Y ahora te va, te va, te va, te va, te va, te va a la vez Es que tú no sabes quererte de Juan y Caín Le digo cambia y vuelve con lo mismo Solo pretendo seguir viviendo así La vida es una consola, porque la suerte a cualquiera le toca Pero conmigo perdiste porque ella Lo que pasó, pasó y vete a volar Ahora te va, te va, te va, te va, te va, te va a la vez Ahora te va, te va, te va, te va, te va, te va a la vez Sacude de aquí, hoy me libro de ti, yo quiero ser feliz En la vida se gana y se pierde y ahora te toca sufrir Es que no supiste quererme, tú no supiste apreciarme Como pudiste engañarme, mi corazón lastimó por eso No me busques ni me llames, no me pidas que regrese Si tú no me amas, yo no puedo estar contigo, amor Si tú no me amas, yo no puedo estar contigo, amor Así como tú me quieres, no se quiere a nadie Ya no quiero que me quieras, así no se vale Así como yo te quiero, no te quiera nadie No hay mal que por mí no venga y eso tú lo sabes Ahora te va, te va, te va, te va, te va, te va a la vez Ahora te va, te va, te va, te va, te va, te va a la vez Tee whoa, te va, te va, te va, te va, te va, te va, te va El sueño predilecto DJ Grey